4. Otra vez la familia real reunida. La graduación y el festejo de cumpleaños de Irene Urdangarín han logrado lo que parecía imposible. 5. Reunir otra vez a los Urdangarín Borbón, con el agregado de volver a juntar al rey Juan Carlos y a Iñaki Urdangarín, el yerno de oro que pasó al destierro después del escándalo por el caso Noos. 6. Las primeras imágenes se conocieron hoy, minutos antes de que comenzara la ceremonia, en el Ecole Internacional de Ginebra, donde la sobrina del rey Felipe dará por concluido sus estudios de bachillerato, antes de comenzar una nueva etapa, en la EHL Hospitality Business School, la escuela de hotelería más prestigiosa del mundo. 7. Del encuentro formarán parte el rey Juan Carlos, llegado desde Abu Dhabi en donde se encuentra radicado hace más de tres años, cuando decidió fijar allí su residencia, acuciado por sus problemas con hacienda y sus escándalos amorosos. 8. Apostados en la puerta del hotel en Ginebra, los enviados del El Programa de Ana Rosa captaron la salida de Irene Urdangarín, Iñaki Urdangarín, Claire Liebaert y Victoria Federica, que lo hicieron en un coche, mientras que unos minutos más tarde fue el turno de la infanta Cristina y Juan Urdangarín. Esta es la primera vez que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se unen para un evento familiar, desde que iniciaron los trámites de divorcio, el cual se disparó luego de que se publicaran las fotos del exjugador de balonmano junto a Inoa Armentia, su actual novia. Anteriormente, la hija del rey Juan Carlos y su todavía esposo habían compartido gradas en algunos partidos de Pablo Urdangarín, en el Palau Blaugrana, de Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias!